Hola Lucero, ciertamente el avance en el desarrollo de la tecnología solar ha ido perfeccionándose y ha empezado a emplearse con mayor frecuencia en medios de transportes. Hablo específicamente de aquellos que son impulsados solo por energía solar, es decir, que no tienen un motor adicional y su fuerza depende de la cantidad de celdas fotovoltaicas con las que cuente y la capacidad de sus baterías de almacenamiento. Además de vehículos como los Fiat y los Honda que son probados en carreteras para conocer su estabilidad, alcance y potencia. En los mares ya también se están utilizando embarcaciones que usan energía solar. El Planet Solar es el barco más grande del mundo, fue construido en 2012 y es capaz de navegar por todo el planeta con recorridos de 8 mil kilómetros por viaje. Esta embarcación no fue construida para pasajeros aunque podrían utilizarlo. Una de sus funciones básicas ante su posibilidad de cero contaminación es la de la medición de los aerosoles atmosféricos y del fitoplacton. Lo que hemos visto hoy son imágenes de un futuro cada vez más cercano y deseable. Estos carros y barcos se mueven con fuerza del sol, el mayor astro que conocemos. Y no hay combustible fósil como es el petróleo, que como sabemos, además de costoso, daña y perjudica la salud del ambiente y de los seres humanos. Hasta aquí mi reporte, nos encontramos el próximo lunes. Yeli, gracias, buenas tardes.